La cuarta transformación es un éxito rotundo. Fue lo que en pocas palabras señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa, en donde también señaló con datos los éxitos de su gestión a nivel económico y social a pocos meses de cumplirse cuatro años de su llegada al poder. Sin embargo, otro punto a mencionar ha sido su relación con sus adversarios, y es que el mandatario también les dedicó unas palabras y aseguró que poco o nada pudieron hacer, ya que siguen contando con el aplastante apoyo popular. ¿Cuál será la reacción de Joe Biden ante este mensaje? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com Para una región muy inestable en cuanto a política local se refiere, resulta muy difícil que un mandatario latinoamericano llegue a los últimos años de su mandato con un fuerte apoyo entre la población, ya que en casi todos los casos sucede todo lo contrario. Precisamente, alguien que ha logrado esto con creces es Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México, que está cercano a cumplir cuatro años en el poder y ha decidido referirse a esto con un detallado informe. Es así como, en un encuentro con los medios de comunicación, el presidente del país azteca ha sacado a relucir los numerosos logros de su mandato y también aprovechó para mandarle un mensaje a sus opositores. Entre los puntos más resaltantes se tiene la lucha contra la corrupción y la desigualdad, males que AMBLO promete combatir desde que era candidato presidencial y que siguió repitiendo ya estando en el Palacio Nacional. Pero antes de entrar a las declaraciones, el mandatario dio algunas palabras en la previa. Yo sigo llamando a todos a portarnos bien según nuestro plan de seguridad, así expresó el jefe de Estado con respecto a su plan de seguridad. Nuestro plan consiste en asistir las causas y eso tomará mucho tiempo, así señaló el presidente azteca, quien además agregó. El objetivo es mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de empleo, de salario y un largo etcétera. Trabajaremos duro para lograrlo. De igual manera, aseguró. Esto no solo se trata de poner leyes más severas o amenazas de mano dura. La estrategia de seguridad emplea más inteligencia que fuerza, así continuó afirmando el mandatario con respecto al orden social. Asimismo, el presidente de México se refirió acerca de algunos datos malintencionados, mandados por cierto sector de los medios de comunicación, detalle que asegura que no es del todo cierto y que es fácil de desmentir. Siempre hablo de que tengo otros datos porque estoy constatando de que haya reactivación económica. Así expresó Andrés Manuel López Obrador con respecto a los diversos datos erróneos que han dado a conocer diversos medios de oposición. Por otro lado, el jefe de Estado mexicano también señaló a sus principales detractores, asegurando que este nivel de ataque que sufre ha superado muchos límites y no tiene registro de algo similar en el pasado. Nunca un presidente había sido tan atacado como ahora, continuó expresando AMLO. Y es que diversos medios de comunicación y portales web, todos de corte neoliberal. AMLO ha sido atacado de manera insaciable. Por último, antes de entrar de lleno a su informe, el mandatario del país azteca dejó en claro que, a pesar de los incansables intentos por parte de la oposición de sabotear su mandato, aún cuenta con el aplastante apoyo del pueblo mexicano. No tengo siquiera que defenderme, me están defendiendo millones de mexicanos. Así expresó AMLO. Esto en referencia al cuestionamiento de varios periodistas con respecto a su opinión acerca de algunas marchas que organizó la oposición. Además, señaló, los conservadores y los de derecha se caracterizan por ser muy corruptos, hipócritas y avaros. No quiero generalizar, pero en redes sociales sí existe un grupo muy mezquino, continuó agregando de esta manera el presidente. Sí, hubo expresiones de protesta en Puebla contra la Secretaría de Gobierno, así expresó Andrés Manuel López Obrador, quien también agregó. Esto se dio debido a que crearon un ambiente tenso, hablar de la responsabilidad del gobierno que represento. Pero ya entrando de lleno a los datos oficiales del gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llevó la conversación al terreno económico, en donde presentó distintas pruebas que demuestran un avance importante. Y es que AMLO resaltó su política de austeridad y combate contra la corrupción, medidas las cuales el mandatario reveló que trajo consigo un ahorro de 2,4 billones de pesos, teniendo como resultado la prevención de contraer deudas. Asimismo, el jefe de Estado se apoyó en las estadísticas brindadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que dieron datos alentadores. Según la primera fuente, en 2018 los ricos ganaban 18 veces más que la población pobre, mientras que ahora se redujo a 16. Por otro lado, también se señaló que los sectores vulnerables han visto incrementados sus ingresos en un 1,3%. Por otro lado, según el Consejo Nacional, se reportó un incremento económico en las bases sociales del 4,8% en este segundo trimestre. Esto se ha logrado aún a pesar de la inflación que todos los países sufren, así indicó. De igual manera, si comparamos estos datos con los del año pasado, vemos un incremento significativo, ya que los ingresos mensuales pasaron de 2,747 pesos a 2,880. Todo esto en menos de 12 meses. No basta el crecimiento económico, es indispensable la justicia, así señaló el presidente mexicano. Los indicadores tecnócratas y neoliberales no solo deberían señalar lo económico, sino también la realidad social, continuó agregando. El crecimiento económico no tiene sentido si no se piensa en este como un propósito superior, el bienestar material y del alma de la población. Así finalizó señalando el mandatario con respecto a la utilización del dinero ahorrado producto de su plan. Es así como Andrés Manuel López Obrador, con datos, ha cerrado la boca de sus detractores nacionales e internacionales, siendo la potencia del norte su principal adversario. ¿Será este mensaje de AMLO clave para quebrar definitivamente la agenda neoliberal? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande